Y tenemos más información que recientemente ha brindado la Policía Nacional Civil, que será de beneficio para muchos guatemaltecos, y hablamos específicamente del expertaje. Hablamos específicamente entonces del servicio que estaría brindando la Policía Nacional Civil. En pantalla usted tiene el comunicado que recientemente han publicado en sus redes sociales, en donde indica que a partir de la presente semana con este novedoso sistema, la Policía Nacional Civil reiniciará el servicio de expertaje a vehículos en la ciudad capital y en sus sedes departamentales ubicadas en Quetzaltenango y Zacapa, con un novedoso mecanismo para agilizar de manera segura y coordinada el beneficio de la población guatemalteca, que ahora podrá gestionar citas de manera virtual por medio del sitio. Acá le vamos a dar precisamente el correo electrónico en donde usted debe llenar este formulario y agilizar su cita. Es www.expertajes.pnc.gov.gt. Para el servicio de expertajes, las personas podrán hacer sus citas en línea a partir de este martes 22 de septiembre y no se atenderá a ninguna persona que no haya llenado el formulario y generado la boleta con el código. Deberá estar presente 10 minutos antes del horario señalado en el día indicado. Esta plataforma fue elaborada por la Policía Nacional Civil y permitirá agilizar la verificación de automotores de dos o cuatro ruedas de circulación en el territorio nacional. Agilizará la atención a los ciudadanos que requieran este servicio, optimizando el tiempo y la economía a los usuarios. Usted, desde la comunidad de su hogar, a través de una computadora o dispositivo móvil, con acceso a Internet, deberá llenar un formulario, indicar la sede que le sea más cercana y llenar los espacios obligatorios. Finalmente, deberá descargar los datos de la cita que consiste en una boleta que contiene un código que será contrastado con el personal de la Policía Nacional Civil. Pues ya hay varias sedes también exclusivas para importadores. Asimismo, se hace del conocimiento público que fue habilitada una sede exclusiva para los importadores o empresarios de autoventas, ya que al ingresar su número de identificación tributaria en IT, automáticamente serán remitidos previa cita electrónica a la sede ubicada en la 15 avenida 10-86 de la zona 1 capitalina. El mecanismo del llenado del formulario es el mismo en ambos casos, tanto para personas particulares como para comerciantes. Estas medidas implementadas por la Policía Nacional Civil forman parte del proceso de tecnificación a través del uso de la tecnología para beneficio directo de la población guatemalteca. Con ello, se evitará la aglomeración de ciudadanos en estricto cumplimiento al distanciamiento social para prevenir contagios de COVID-19. Entonces, es así como usted debe solicitar su cita y ya en esta plataforma virtual estarán dando la fecha y la hora para que usted se presente a realizar el expertaje. Le repito, el correo es www.expertajes.pnc.gov.gt.